i want to be paru beach new york new york ahora sí para que todos esos oponentes todos esos sufridores se den cuenta que don amadeo pacheco va a tener una entrevista personalmente con el presidente donald trump aquí en estados unidos he venido dando caramelitos y saludando a todos esos migrantes quienes hacen patria lejos de su patria y hemos hablado para traer la base de manta para cala troncal maestro además de eso los eeuu van a colaborar con la troncal porque en vez del terminal terrestre vamos a hacer un grandísimo aeródromo porque vamos a expropiar 200 hectáreas al ingenio maestro y vamos a hacer el aeródromo para que los marcianos los extraterrestres puedan aterrizar a que la troncal señoras y señores así nomás maestro están las cosas por acá firmando muchos proyectos y haciendo mucho adelanto para la troncal porque esta es la administración que jamás en la historia ha habido en la troncal que haya hecho tantas obras como don amadeo